Bueno pues estamos en un nuevo vídeo en el segundo episodio de cosas que hacen mal la gente a la hora de vestir Este es un vídeo donde vosotros me dais consejos por Instagram y aquí los comentamos un poco y vemos lo que queda bien y lo que no Pero en general cuando hacemos este tipo de vídeos es siempre para pues eso a lo mejor exagerar algunas cosillas tal No todo es mal, queda fatal esto tal no se que Ni que yo sea aquí el mayor experto del mundo Es decir, racionamos un poco los consejos, comentamos opiniones y tal y no más Que chill vale, que este es un vídeo para opinar y comentar cosillas nada más La semana que viene me gustaría subir mi colección de ropa que ya hace como un año y pico que no grabo la anterior Y tengo mil cosas nuevas que enseñaros Así que si apoyáis bien este vídeo le dejáis un buen like o suscribís al canal También aparte puede que traiga un sorteo vale, lo voy a intentar La semana que viene colección toda la que tengo Y ahora si que si vamos a empezar con los consejos Que todo el mundo se ponga el cartetín blanco para todo, parecéis Michael Jackson No, la verdad que si esto, yo también peco, yo también peco, también lo digo Que yo llevo siempre cartetines putos blancos Hoy me he puesto enero de hecho porque esta pregunta la he escogido Pero si no hubiera llevado blancos también Logo everywhere, pues si a ver que tampoco queda bien llevar el logo de todo lo que viste Es decir, el logo de pantalón, logo de camista, logo de sudadera, logo Es decir, no ser el típico a lo mejor highbiz que lleva todo mega ultra marcado tal A mi eso tampoco es que me mole mucho Subirse el cuello del polo en plan el perdonavidas del polígono Así, chulo c***o, una cadena de la comunión Es que es un grande, es un grande Me muerto la po- En esta foto y él bailando el loca 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 Ponerse la capucha de la sudadera por debajo de la gorra Ponerse la capucha De la sudadera por debajo de la gorra O sea, esto es al revés Este chaval literal ha dicho que esto queda mal Hasta ahí llegamos todos Hasta ahí llegamos todos Se referirá a esto, ¿no? Tipo así Al típico outfit De salir a Black House De famous Black House outfit No catas Ostres Eh Qué guapo Llevar una camista y abajo una de manga larga A mi esto me gusta O sea, sé que este chaval lo ha puesto en blanco como que queda mal A mi me gusta Camista de manga corta y debajo una de manga larga Me parece que queda bien La gente viste mal porque se ponen tangas en la cabeza Y eso no es muy estético Sin palabras, sin palabras Dobladillo muy grande El dobladillo en los pantalones Yo depende del pantalón Es decir, por ejemplo Aquí llevo tres vaqueros que no me gusta llevar doblado Pero sí que hay otros pantalones, por ejemplo Que creo que están hechos para llevar el dobladillo Si no, no quedan nada bien Yo siempre lo diré Cada pantalón tiene un estilo Hay pantalones en los que queda el remangado perfecto Y otros en los que queda de puta pena Yo hay pantalones de hecho en los que Tengo cortado la tijera a mano Porque creo que queda mejor incluso Llevar rellonera o algún otro accesorio Con chaquetón Por fuera del chaquetón Nada, la verdad que Fuera del chaquetón Queda de puta pena Pones en su adere Chaqueta con capucha juntas Qué rabia Nada, la verdad que sí, eh Da mucha rabia, da mucha rabia Cuando se te pega ahí encima la capucha Y te pesa Da mucha rabia, da mucha rabia Abusar del pitillo con las dad de sneakers Que son como astronautas Sí, la verdad que sí La verdad que hay zapatillas, por ejemplo El rollo, pues eso Las últimas que han salido, pues En el mercado Las GCC 700 Las Valenciaga Triple S Las Gucci Pues ese tipo de zapatillas Hay gente que suele llevar con pitillos Y se ve, pues eso Un zapatillo en una barca enorme Y no es que quede, pues, muy bien Abusar del Oversight Sí, esto, pues Suele pasar Pero esto, esto es automático Si esta prenda siempre queda de puta madre Oversight Y luego me di cuenta de que no está hecha Para llevar la Oversight Es decir, al final como que te va molando mucho Tanto el rollo Oversight Y dices, joder, pues esto también Esto también y tal Y pecas de eso Esto y también lo hago Y a veces, pues, sobra O sea, hay que llevar las prendas Oversight En su medida Es decir, hay gente que a lo mejor Se compra una talla L normal Pensando que va a quedar como una S Oversight Y, pues, no queda del todo bien el fit Es diferente Enredarse los cordones de las comas Alrededor del zapato Porque el cordón es muy largo A ver, yo es que soy bastante básico Para darme unas zapatillas Entonces me las ato así En plan normal Por ejemplo, aquí Mi amigo tiene las comas atadas Como dice Me mola también Mucha gente la lleva así y tal Pues se ve bien también Ya para gustos, pues, los colores Llevar zapatillas con bridas Esto ya también es para gustos Yo, por ejemplo, la S Oversight No la llevo nunca con brida Me gustaría Me gustaría Pero es incómodo O sea, es muy incómodo ¿Por qué? Porque la brida A la hora de andar La ves como se mueve Tal La pisas Puto coñazo O sea, quien te diga Que lleva la brida Porque sí Porque es muy incómoda No, la lleva porque Posturea un poco de zapatillas Ya está Pero en realidad La brida es muy incómoda de llevar Darse dobladillos en las sudaderas Pues hay sudaderas En las que no me gusta Como queda el dobladillo De otras en las que sí De hecho hay una Que tengo azul Me gusta llevarlo, por ejemplo Con remangado Porque al ser esto bastante ancho Pues aquí se coge y tal Y pues por lo que veo Pues queda bien O sea, también depende La forma un poco de la sudadera Pero a mí me gusta Me gusta la verdad Que el dobladillo en las sudaderas Me gusta como queda Usar blazer con pitillo O creo que a poca gente Le queda bien eso A mí no me gusta A mí no me gusta llevar Las blazer con pitillo Me he comprado dos pantalones Uno que son un poco más pitillo Y otro que son un poco más anchos Y la diferencia O sea, sabéis mal O sea, la blazer Creo que está hecha Para llevarlo con pantalones más anchos De hecho os voy a poner Una comparación Para que lo veáis Porque la verdad que A mí no me gusta nada Como queda por ejemplo La blazer con pantalones más finos Sí que se ve más la zapatilla Pero oye También lo interesante Es a lo mejor Que la tape un poquito Sí, la verdad que Esto es muy de musical Y muy de high piece A mí la verdad que No me gusta tampoco mucho Usar dos zapatillas Diferentes Sí, esto se puso de moda Raider Cuanto de tu outfit Chaval Ahí haciendo la vacilada Con unas vapor max Y unas air force A mí pues eso La verdad que Aparte de que es un puto coñazo Ir con las zapatillas A doble altura De que no queda nada bien Sí que se puede salvar Ciertas cruces Como por ejemplo Llevar al final El mismo modelo Aunque sea de diferente color Pues bueno Eso oye A poco queda mal Pero a mí realmente Tampoco me ha gustado Tampoco lo llevaría Pero sí que hay gente Que lo veo En el caso por ejemplo De Jiden Smith Que hace mucho tiempo Se le vio con dos Human Race De diferente color Luego hay casos también Por ejemplo De la Jordan 1 Y también se ve pues Una Chicago Una Bretto O sea al final Como que he visto Gente llevando diferentes Jordan en cada pie Y bueno Unas tres Estoy mirando con pantalones Oversight Hostias Que raro queda ¿No? A mí no me disgusta ¿Como Andanel Sancho? Cuando cubre el salsito abierto Y tal ¿Y así? ¿Cubriendo la zapatilla? Sí No me disgusta No style chavales Usar pañuelos en la cabeza Pero yo creo eso La gente normal no lleva eso ¿Qué? Asegurro que lo lleva así Entonces tengo que llevarlo así Porque si no Voy atrás en la moda Si Will llega a él Yo lo llevo así Yo también ¿Entiendes? Aquí nos quedamos atrás Aquí hay que ir para adelante Chavales En la moda siempre ¿Vale? En la moda siempre Las tendencias son las tendencias No la verdad es que Me queda de puta pena En soledad Cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Te vas Y las amigas